¡No le hace nada! ¡Otra especie de taller de armas! ¡El detonador está activo! ¡Si matamos a ese, tendremos suministros! ¡Se mueve! ¡No! 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 ¡Lo he cabreado! ¡Lo he cabreado! ¡ nehmen! ¡Nuestros corazones son estos retóricos! ¡Tenemos que recuperarlo! ¡Realmente, revolucionando por ahí con el верná globo! ¡ Fallout 4 dios! ¡Hielo Santo! 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 ¡Hielo Santo!